Hola, ¿dónde estás? Estaba aquí en Mexicali, Enigma Norteño, y claro, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, mi amigo, ¿verdad? Saludos a toda la gente, aquí estamos en Mexicali, Juan, en el evento privado, de la mejor, aquí andamos, después de una vez así que no veníamos a presentarles el disco nuevo, van a querer más. Oye, Mexicali, es una plaza muy buena para ustedes, si querida, desde ese tiempo, ¿verdad? Así es, fue de las primeras plazas que visitamos, fue de Culiacán, y siempre nos ha robado muy bien, y pues aquí estamos, contentos de estar en esta invitación, de parte de la mejor, en el centro. Y, ¿qué ha pasado en el nuevo show, o bien, de la música y de Inigma? Claro que sí, estamos saliendo hace un mes, un mes y medio, con este disco, de verdad, se puso en primer lugar, en primer lugar, incluso de la música latina y música mexicana, en ventas, en iTunes, en Spotify, en todas las plataformas, un disco de cortas corridos, la gente nos pedía un disco de corridos, y se lo brindamos, y la respuesta ha sido sensacional, sensacional, y estamos contentos por eso. La otra canción, el corte plazas, es un tiro, y hay que aceptarlo, es decir, en esa canción, hay que aceptarlo. Así es, el corte anterior, es decir, hay que aceptar, y estamos promocionando, ahorita en Estados Unidos, en Chiquel Lira, aquí nosotros lo podemos promocionar, pero en enero entramos por ahí, por ahí, con el próximo corte, con la canción, muy buena, que esperemos que no sea. Oye, para la gente que nos está viendo redes sociales, no solo en Mexicali, en el local y solo tú tienes, en toda parte del mundo, tú lo hayas haciendo, en Culiacán tienes amigos, y allá está nuestra amiga Claudia, que está aquí, porque el mismo tiene esta entrevista. Saludos a nuestra amiga Claudia Peralta, la verdad, gran amiga de Nigma, y pues a toda la gente, a todo el público de Culiacán, de todo México, de Estados Unidos, y donde lleva nuestra música, muchas gracias por apoyarnos, estamos en New York, en Mexicali. Gracias.